hola qué tal amigos de nuestro club de tiro diamon el día de hoy vamos a hacer un vídeo explicando qué trae cada munición traumática y cómo viene cada cantidad de pólvora la vamos a empezar con una gramera para que ustedes vean cuánto es el peso real de la pólvora que trae cada munición y llegamos entonces tenemos acá nuestra gramera la cual la tenemos en gramos para la redundancia y vamos a mirar la cantidad de pólvora que trae cada munición empecemos por lo que es una de las municiones que más lleva la gente que es la marca oscursan hizo esta cajita rojo con negro y azul dice entonces vamos a mirar cuánto pesa la cantidad de pólvora que tiene el cartucho 0.23 0.24 es lo que está pesando ahí está aumentando un poco 0.26 pesa la pólvora que contiene la oscursan y acaba de aumentar a 0.27 listo ahora vamos a ponerla acá como podemos notar tiene unos granitos que vienen de colores los cuales son entre como rojizos y verdes o azul o un poquito como azul grisáceos listo ahora vamos a ver cuánto está pesando ya está en ceros lo que es la munición bicisport que es otra de las que más llevan junto con la rubber ball listo vamos a mirar cuánto está pesando la cantidad de pólvora que tiene ésta es un poco más pequeña que la otra y es igual de colores pesa 0,20 ahí va aumentando un poquito esperemos a ver hasta qué número logra aumentar el peso 0.33 es lo que está pesando ahorita está que es la bici es por 0.잖아요 va a corrala con cuidado 0. stock esta es más arenosa viene igual de colores viene como un rojo como morado verde y gris 0. eso perdón cambiamos acá está que esta es la oscursan que fue la que acabamos de esparcir vamos a mirar esta una de las municiones más polémicas que han encontrado en las tiendas de armas deportivas que es la Kaiser entonces vamos a mirar cuanto está pesando lo que es esta que es la Kaiser están ceros listo entonces como podemos ver vamos a esperar a ver hasta cuanto logra aumentar el peso de la munición Kaiser listo entonces como podemos ver esta logro un peso parecido al anterior vamos a iluminarla acá cuidado para que no vaya a arriesgar o esparcir porque viene la siguiente prueba y nos falta la última que es la Ruberbal que viene algo diferente a las otras pueden ver son unos granos más grandes de color gris como plateado y esta logra un peso aproximado de sabemos que aumente un poco más perdón volteo acá la barba listo entonces como vemos 0,27 es lo que alcanza a tener esta pólvora que es la Ruberbal por favor no intenten esto en sus casas muy importante hacerlo bajo responsabilidad de una persona que sepa de esas situaciones de pólvora de que contiene cada material de la bala listo voy a apartar estas cajitas para evitar accidentes y vamos a proceder con lo que era la Kaiser vamos a aprender lo que es la Kaiser como pueden ver una llamarada pequeña y bastante grande esa fue la munición Kaiser vamos a mirar ahora lo que es la munición traumática de Oscursan con mucho cuidado porque ya vieron que sale bastante rápido y dispara la pólvora la llama fue un poco más grande la de la Oscursan lo que quiere decir que es un poco más potente que la anterior que es la Kaiser vamos a mirar ahora lo que es la Ruberbal que es esta plateadita que vemos acá vamos a mirar que tanto prende permítame me alejo un poco de la llamarada y esa duró más y también fue igual de grande a la Oscursan como pudimos notar duró un poco más vamos a mirar ahora por último la Bici Sport para que miremos que tanta candela alcanza a salir de esta listo que tan potentes son las pólvoras de cada una listo como pudimos notar dos de las mejores municiones son la Oscursan y la Ruberbal que fueron estas dos que pudimos probar las cuales las puedes encontrar en nuestras tiendas deportivas de Diamond Sport junto con la Bici Sport y la Kaiser síganos en nuestras redes sociales para más videos en los cuales estaremos explicando próximamente y pueden encontrarnos en nuestras redes sociales en Youtube Instagram y Facebook síganos para más videos así ¡Gracias!